Una muy buena pregunta. Mira, hay que saber exactamente la cantidad. Nosotros en el 2022 revisamos a 8500 pacientes como probables portadores de tuberculosis. De ellos fueron nada más de los 8000, 2500 son los que salieron positivos para tuberculosis. Y durante todo el año 2022 hubo 250 muertes por tuberculosis. Entonces ese panorama es la base que tomamos. No quisimos tomar el 2021 o el 2020 porque la pandemia modificó mucho los resultados. Pero estamos partiendo de estas cifras. Entonces ahorita estamos en marzo, estamos apenas iniciando. No tengo ahorita las cifras disponibles de lo que hemos hecho en enero y febrero. Pero precisamente mucho del tiempo desde el inicio de este año lo hemos invertido en esto. En fortalecer, en darle forma al programa sabiendo que es un problema real de salud pública. Y que debemos de abatir tanto el número de casos nuevos como disminuir lo más posible la cantidad de muertos por tuberculosis. Sí, en efecto, tuberculosis a nivel nacional es un problema que sigue siendo un problema de salud pública. Es un problema que tal vez uno hubiera pensado que dado el desarrollo que tiene el país en varios programas, en función a la pobreza que se han ido eliminando, tuberculosis aunque sí en los últimos 20 años ha tenido un descenso importante, sigue siendo un problema importante de salud pública. Y aún estamos en cifras que no deberíamos tener dado el desarrollo. En efecto, son cerca de 28.000 los casos diagnosticados, pero creemos que tal vez hay más de 30.000 casos que tal vez hay casos que no tenemos diagnosticados. Y uno de los retos es abarcar a todos los pacientes que están diagnosticados. Y eso tiene que ver con buscar, cada vez que tenemos un caso, buscamos a más casos a través de sus contactos. Lo que comentaba el secretario, que de los 8.000 casos que buscaron hay 2.500. Hay que seguir insistiendo en buscar más para poder ir diagnosticando. A veces vemos que se elevan las cifras. Eso lo que dice es que se está fortaleciendo el programa de búsqueda. No necesariamente haya más riesgos, sino que se están diagnosticando más los que no estaban diagnosticados. California sigue siendo, ya desde hace más de 15 años yo creo, el número uno, tanto en incidencia, en casos nuevos, como en mortalidad. Y creemos que es un problema no de falta de voluntad, sino de complejidad. Baja California, especialmente en la frontera, existen condiciones que son muy diferentes del resto del país. No es un problema de falta de voluntad, no es un problema de falta de recursos. Es un problema en el que la visión tiene que ser diferente. Está lanzando un programa especial. No es fortalecer lo que ya se venía haciendo. Es un programa con metas específicas, con seguimiento específico, que va dirigido a eliminar la tuberculosis como problema de salud pública. Y creo que eso no se había hecho. Se tenía un programa, que es el programa que tienen todos los estados, pero no una acción centrada en eliminarla. La diferencia, el complemento o el fortalecimiento de este programa es que hemos agregado situaciones que nos ayuden a detectar más casos, o sea, el tener más contacto con la comunidad, con los grupos vulnerables. De hecho, es una de las razones por las que estamos aquí en este día, que estamos celebrando el día de la lucha contra la tuberculosis en la Colonia Hidalgo, porque es uno de los puntos, es una de las zonas de baja de Mexicali donde hay más incidencia de tuberculosis. La intención es hacer un programa intersectorial, como van a ver ahorita en el programa. Estamos invitando al Seguro Social, al Issste, al Issste Cali, a todas las instituciones de salud, porque es un problema global. No nada más, el problema no lo tiene nada más la Secretaría de Salud, el Issste Salud. No, es todo el estado y tenemos que trabajar de manera conjunta en la misma dirección todas las instituciones para que podamos ver resultados diferentes a los que ha habido antes.